¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chiquillos! Bienvenido a nuestro canal Leandro de Chile. Aquí estoy aún por Punta Arenas. El hermoso Punta Arenas, Chile. Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Así que aquí estamos. Ya me han confirmado carga, así que afortunadamente vamos ya a cargar. Aquí está todo nevado. Todo, todo nevado. Pero lo bueno es que ya vamos a salir a cargar, digamos. Así que contento, contentísimo. Vamos a iniciar una nueva ruta. Vamos a ver cómo nos va, si es que terminamos de cargar hoy día y todo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Anoche nevó. Nevó bastante poco, sino no veo que haya sido muy... muy intensa la nevada. Pero, de todas formas, tuve que bajar con precaución un descenso que tengo desde el sitio de camiones. Pero nada que no se pueda pasar. Todo tranquilo. Todo bien. Vamos a ir a cargar a un lugar que nunca he ido a cargar. Jamás he ido a ese lugar, así que creo que al menos, afortunadamente, ya sé dónde es. Así que vamos derecho para allá. Vamos derechito para allá. Ya. Vamos a ver dónde es la carga. Cargamos los famosos clavos de goma. Y... Y veremos qué tal nos va. Vamos a ver qué ocurre. ¿Voy a ir para allá? Ya, me están pidiendo meterme en un lugar algo complicado. Así que... Vamos a hacerlo. Vamos a poner el camión en modo maniobra. Vamos a ver. Vamos a poner un poco más de pesto aliquitecturista. Vamos a poner un poco más de pesto. ¡Gracias! Y ahora sí, ahí viene lo difícil ... ... ... ... La cola completa nomás Dale, completa nomás, completo Dale nomás, dale Apenas un poco cero que no veo nada Dale, por favor nomás, atrás de mi lado Dale, estoy confiando tu ojo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahora, por favor Digo, digo, digo A ver A ver Por acá Ahí ya veo Ahí ya lo veo Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale a ese lado tengo que brillar porque por este lado pasa el cargador el mini cargador el mini cargador el mini cargador el mini cargador yo quedé ciego yo quedé ciego no, dale derechito para allá yo te voy indicando Vale, yo quede ciego, ve si no voy a chocar ese lado, porque ese lado quede ciego Véndale un poquito más la cola para tu derecha, hermano ¡Vamos! ¡Oye, sí! ¡Ahí no vamos! ¡Ahí no vamos! ¡Ahí no vamos! Ahí cabió doradito, de este lado justo Y de este lado aquí pasa la máquina, el cargador Bien estrecho acá, bien estrecho Y lo peor, la nieve y el hielo, ¿no? Bien chiquillos, ya cargamos, estamos listos con los clavos de goma Así que comenzamos nada más Bueno, aquí viene un pequeño descenso Está todo nevado, miren, si logran ver está todo realmente congelado Bueno, hay que salir Hay que salir, ¿no? Vamos a llevar despacito, no, para abajo Mira cómo se resbala el auto Así que nos vamos despacito, no, para abajo Ya chiquillo, así voy a llegar abajito, se va a hacer más largo el video Así que lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy Los invito a suscribirse a mi canal Síganme en Instagram como arroba leandro de chile Y nos estamos viendo en la próxima chiquillos Sí, sí, sí Por supuesto Porque hay que seguir dándole Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos Camino más adelante De seguro hay mucho hielo, mucha nieve Vamos a ver si se da la oportunidad de De poner cadena, aunque en lo personal espero que no Sinceramente en lo personal espero que no Y tampoco voy a enseñar a poner cadena En la nieve, digamos, estando ahí mismo Yo voy a preferir mil veces estar atento a las condiciones climáticas A esto de A esto de poder Concentrarme en poner las cadenas Por supuesto que sí, señores Por supuesto que sí Ya llegamos abajo Aquí vamos a hacer aduana Para poder irnos Y nada más que decir Nos vemos en la próxima chiquillos Chau, chau 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 Chau